Bueno, muchas gracias. La verdad, señor presidente, que todos deberíamos poner asunto en este proyecto de ley. La verdad, señor presidente, que este proyecto de ley aumenta impuestos, crea impuestos, confisca tierras y he descubierto hace un rato una cuestión que los abogados lo llamamos como bestialismo jurídico, bestialismo jurídico. El artículo 180, que habla de los gobiernos seccionales, dice claramente en el artículo 182, y le ruego me dispense leer porque no estoy acostumbrado a hacerlo, sino porque está escrito aquí. Cuando se genere un incremento del valor de la propiedad de la construcción, rectificación, ensanche, pavimentación de carreteras, los gobiernos seccionales, estos son los consejos provinciales, podrán, a la contribución de mejoras, cobrarle a los dueños de la tierra por donde pasa una carretera. Y ojo, el 30% del total de la obra la pagarán los dueños. Pregunto yo, en las tierras que tiene mi amigo, el asambleísta Tomalá, en la península de Santa Elena, por ejemplo, pase una autopista, ¿saben ustedes cuánto vale un kilómetro de autopista? 50 millones de dólares, un kilómetro, mil metros, dice que tendrá que pagar el 30% de esa obra. Más abajo, cuando estén más lejos los terrenos, el 20%, cuando estén más lejos, un 10%. Y ojo, en el D, dice, el restante costo de la obra será financiado por los circundantes. El artículo 183 de este bestialismo jurídico, dice, si una misma propiedad se encontrará ubicada en dos o más zonas de influencia, la contribución especial de mejora se calculará de acuerdo a los respectivos porcentajes, pagará en dos partes. El artículo 184, que dice, el propietario no responderá por concepto de contribuciones especiales de mejora, sino hasta el valor de su propiedad. O sea que esa propiedad, que le van a cobrar un kilómetro de autopista, que vale 50 millones, el pobrecito termina perdiéndola. ¿Eso qué se llama? ¿Confiscación? ¿Qué se llama eso? Bestialismo jurídico. Porque no puede ser que por una contribución de mejoras se le ponga estos porcentajes a la obra. Y esto concatenado con el artículo 624, 625, 626 y 627 de este proyecto, significa que si mañana la distinguida familia Bustamante de Quito, que es una familia muy acomodada y han trabajado toda la vida, le quitan, por ejemplo, su tierrita, que lo tiene, o la familia Ponce, o la familia Almeida, cualquiera que sea, dice, en el 624, los solares ubicados en zonas urbanizadas, imagínense ustedes, urbanizadas, pueden ser de una u otra manera expropiados disque para interés social. ¿Pero qué incluye esto un negocio? Vean, hay que leer varias cosas al mismo tiempo para saber. Dice más adelante, en el 627, véanlo, véanlo para que se rían con ganas. Y dice claramente, podrán ser vendidos por dichas corporaciones para programas de vivienda interés social, sin perjuicio de que la municipalidad... Le interrumpo, asambleísta, tengo la solicitud de un punto de orden. ¿Cómo, señor? Le interrumpo un momento. Señor presidente, solamente había solicitado 30 segundos la palabra para un punto de información, solamente que conozca esta sala y que conozca el país, que mi querido compañero de mesa, compañero del partido, compañero Fernando Bustamante, vive arrendando aquí en la ciudad de Quito. Nada más, señor presidente, y gracias. Yo creía que era familia Bustamante, yo no creo que sea familia Bustamante. Eso no es así, porque usted es chiquitito y el señor es alto, es distinto. Vea, vea, señor presidente, y eso no es punto de orden. Sin perjuicio de que la municipalidad o el distrito metropolitano puedan destinarlo a otras finalidades. ¿Qué significa eso? Que lo expropian para hacer un plan de vivienda y después lo dedican a centros comerciales. Vea, señor diputado de Esmeraldas, chiquito. El señor Azad Bucarán, que fue uno de los mejores legisladores, tales como el señor Hurtado, como algunos legisladores, tales como Febrez Cordero, la señora Pazmiño que se sienta al lado aquí, y yo también, hicimos algunos proyectos de ley revolucionarios. ¡Muchos funcionarios! ¡Muchos funcionarios!